En comunicación con Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación. Diputado, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, Sergio. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. A usted, a la audiencia. Muchas gracias a usted por la comunicación. Sabemos que están con muchísimas ocupaciones, pero bueno, le agradezco muchísimo. A ver, diputado, quería preguntarle qué expectativas para mañana, qué cree que va a pasar con el veto del presidente Milley al financiamiento de las universidades. Mire, lamentablemente lo que debería ser una certeza de que, en este caso, la Cámara de Diputados resista un veto que requiere de dos tercios para generar esta resistencia, por supuesto. Claro. El gobierno con un tercio de los presentes puede sostener su veto. Esto desde el punto de vista técnico. Pero lo que parecería que sería casi, casi, digamos, muy simple, no lo es, porque ustedes saben que tenemos ya una experiencia con el caso de los jubilados, en donde ha habido modificaciones de último momento, hasta renuncia de un diputado para que entre otro, para que vote distinto. Los 87 héroes, diputado. Bueno, eso que el presidente llama así, dentro de su vocabulario, ¿no? Entre héroes y ratas, y todo con una secuencia muy rápida, ¿no? Entonces, creo que mañana vamos a asistir a eso. El Congreso tiene una gran oportunidad, la Cámara de Diputados, mañana, o se legitima en su condición de representante del pueblo, que escucha las dos marchas más multitudinarias que tuvo la Argentina de los últimos tiempos, o, bueno, se transforma en un títere del presidente, ¿no? Absolutamente. Diputado, no... A ver, quiero hacer una pregunta sin opinión. ¿No es contradictorio tomar el presupuesto universitario como parte de la variable del déficit cero con la promesa que el presidente hizo en su momento a sus votantes con un futuro de desarrollo cuando lo que se pone en riesgo precisamente es la mano de obra calificada del país, ¿no? Atentando contra la educación pública. Bueno, es contradictorio, pero también es cierto que es parte de la, yo diría, del planteo ideológico de este gobierno, ¿no? El tema de la educación en la Argentina es un activo, un activo, un valor de la Argentina, y nosotros siempre lo dijimos, lo dijimos también el año pasado, la verdad que había que hacer reformas, nosotros mismos cuando nos tocó estar en campaña planteábamos correcciones, modificaciones, pero no había que romper todo. No hay que romper el transporte público, no hay que romper la educación pública porque hay algo que puedo mejorar y no lo hago. Con lo cual, lo que está sucediendo acá es que el presidente va en ese sentido, ¿no? Fíjese, los dos temas de veto, la educación pública y las jubilaciones en la Argentina. Dos cuestiones sensibles, activos del país, en este caso la educación, que es una aspiración de progreso para quien transitó la vida universitaria y para quien no la transita también, porque siente que es una oportunidad, es una puerta que está abierta para quien fuera. Entonces, esto es una condición de este gobierno que, en el fondo, a esta altura creo que ya es un capricho autoritario, porque si usted me dice que esto cambia el presupuesto, cambia la política económica de la Argentina, no es así. La cambia más comprar los aviones, la cambia más darle 100.000 millones a los servicios de inteligencia. Es un capricho autoritario. Estoy hablando con Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación. A ver, ¿le preocupa que cada vez que al presidente una ley sancionada por ambas cámaras no le gusta, tome como ejercicio el veto? ¿Puede llegar a que si esto se hace de manera frecuente se bloquee el Congreso? ¿Lo preocupa aquí? ¿Cuál es su posición? El veto es una opción constitucional del presidente. Sucede que también el veto no es de ejercicio perpetuo, permanente. ¿Por qué? Porque también es cierto que se legitima muchísimo la conducta del Poder Ejecutivo. Se legitima en la medida en que el veto toca temas sensibles. Cuando se logran los consensos, que son esenciales para la vida democrática, el presidente unilateralmente los derriba. Y luego se produce una manipulación del Congreso, que eso sí deslegitima al Congreso. A mí me preocupa mucho más que cuando el presidente agravia o hace bravuconadas contra el Congreso y lo insulta. Mucho más me preocupa lo que puede pasar mañana. Bien. Que cualquier bravuconada, que cualquier insulto, que ya a esta altura del partido es como cuando alguien tiene... Cuando alguien tiene a alguien que grita, ¿vieron? Cuando alguien grita todo el tiempo, uno dice primero, bueno, hay que tratar de ver por qué. Pero después ya si es una actitud, ya es uno más que grita. En el fondo, la vida democrática necesita menos gritos y más acuerdos. Diputado, preguntarle por esta desregulación, digo, con toda su experiencia, con esta desregulación de los micros de larga distancia. ¿Cuál es su sensación, digamos, a primera mirada? Digo, no sé si tuvo tiempo de analizarlo en profundidad. ¿Qué nos puede decir? El decreto hacia dónde va. Va hacia una desregulación total del transporte de larga distancia y de media distancia. Incluso ya quitando la obligación de tener como origen y destino terminales de ómnibus. Para mí va en una dirección incorrecta en todo sentido. Primero en la inseguridad, porque el pasajero empieza a perder ese entorno de seguridad que tiene hoy en una estación terminal. Esto de los controles, ¿no? Los controles que hace, por ejemplo, la CNRT, que tiene en cada terminal argentina un equipo que controla neumáticos, estado del vehículo, el pasaje para los discapacitados, gratuito, que tanto cuesta sostener. Digo, controlar para que se cumpla. Todo eso se debilita profundamente. Pero además, esta ilusión de que uno habla con el vecino y se compra una combi y sale a levantar pasajeros en la vía pública, se va a desmoronar rápidamente. Porque al revés de lo que dice el decreto, se va a producir una gran concentración económica. ¿Por qué? Porque las grandes empresas o las empresas que hoy dominan el mercado, probablemente tienen espalda para sostener tarifas bajas ocasionalmente, y luego que desaparece la competencia, ponen las tarifas que quieren, porque tal vez se liberaron las tarifas en este decreto. Entonces, lo que algunos festejan como libertad, en realidad, es concentración. Y lo que inmediatamente produce es desconexión. Porque va a haber muchas zonas de la Argentina desconectadas, porque no son competitivas comercialmente. Clarísimo. Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación. Bueno, diputado, bueno, en la plaza lo vimos a Sergio Massa, abrazo con Moreno. ¿Cómo está el Frente Renovador? ¿Cuál es la posición del Frente Renovador sobre la postulación de Cristina a presidir el PJ y a trabajar por la unidad? Mire, Sergio, el Frente Renovador es un partido político que está dentro de Unión por la Patria en esa alianza. Nosotros somos legisladores de Unión por la Patria. Más allá de eso, la actitud de cada partido, la democracia interna de cada partido, es una cuestión de cada partido. Nosotros hicimos nuestro Congreso Nacional a principios de año. Sergio Massa justamente me propuso a mí como presidente del partido en una decisión que está decidida a que haya otros liderazgos, sobre todo en el territorio, en las provincias, y trabajamos eso. Yo vengo de Chubut en este momento, del Congreso Provincial del Frente Renovador. Estuve en Córdoba la otra semana. La próxima semana el Frente Renovador se reúne en el Chaco. Quiero decir, nosotros estamos trabajando el territorio y estamos trabajando liderazgos innovadores y que tengan que ver con la Argentina que hay que resolver. Entonces, en cuanto a lo que sucede en los demás partidos, bueno, uno es respetuoso de eso. Massa es un hombre que está ocupado permanentemente en estos temas. Es el fundador justamente del partido, pero también desarrolló la fundación Encuentro ahora, que él preside. Y, bueno, sigue las variables económicas, lo hace con mucha prudencia, porque él ya planteó el modelo de país que nosotros propugnamos, estudiamos, trabajamos. Bueno, hoy tenemos un gobierno que piensa exactamente a la inversa y la tarea nuestra es construir una alternativa, Sergio. Una alternativa esperanzadora para los argentinos. Diputado, ¿por qué no habla Sergio Massa? ¿Es una estrategia? ¿Creen que no es el momento ahora? ¿Están haciendo una autocrítica? ¿Por dónde pasa hoy la actualidad de Sergio Massa? Hoy un referente político, digo, donde gran parte de la sociedad espera alguna voz que tenga que ver con él. Mire, es lo que le decía, Sergio. Massa es un hombre que está presente en nuestra actividad, preside la fundación Encuentro, trabaja también en su estudio, yo lo veo habitualmente, y tiene una prudencia propia de quien ha sido candidato a presidente, quien además ha ganado la elección general, ¿no? Porque la elección general, Unión por la Patria, la gana por ocho puntos. Luego se reúnen el segundo, el que sale segundo, que es el actual presidente, con la que sale tercera, y después de decirse las cosas más graves de la democracia argentina, entre ellos, ganan el balotaje. Y nosotros respetamos eso. Pero este gobierno es el hijo de un balotaje. Entonces, eso también tiene que asumirlo, ¿no? Con lo cual, creo que él ya ha dejado claro lo que piensa, lo que dice, lo que tiene como objetivo. Y es cierto que muchos esperan que hable. Habló muchísimo más. Ahora también tienen que hablar otros. Tenemos que decir nosotros. Tenemos que dar esa expectativa, esa alternativa que la Argentina va a buscar, y está buscando próximamente, porque la cuenta libertaria le llegó a cada uno ya. Esta cuenta de los tarifazos, la recesión, el que no me alcanza, pero además que eso pasaba antes también, ¿no? Había mucha gente que decía no me alcanza, pero tenía trabajo. Y eso no me alcanza y no sé si tengo trabajo para muchos. Esto es lo que nosotros estamos trabajando fuerte, digo. Esto es lo que Maza lidera. Los equipos, toda la preparación de una alternativa. Además, diputado, todas cosas que, bueno, fueron anunciadas, ¿no? En el debate, en la campaña. La última para cerrar. Respóndame y le hago la última para cerrar. Sí. Ah, no, no, perdón. Pensé que iba a decir algo. Digo, se perdió solamente contra Milley, ¿cuánto cree que influyó las idas y vueltas, la interna, las cosas que hubieron ahí? Yo le pondría miserias. Digo, ¿cuánto se perdió solamente con Milley o se perdió también contra todas esas cosas que sucedieron dentro del peronismo? No, yo no la adjudico. El peronismo acompañó fuertemente. Bien. Acompañó la posición de Unión por la Patria. El peronismo y muchos que tampoco eran peronistas. Por eso, finalmente, en el Baratalla obtuvo el 44% de los votos. Digo, lo que sí es cierto es que ha habido una reconfiguración política. Después del triunfo de Unión por la Patria en la general, hubo esta reconstrucción, un diálogo que estaba rotísimo entre Patricia Bullrich y Javier Milley, segundo y tercero en la elección, que se habían dicho... En la democracia argentina se dijeron muchas cosas. Ahora, decirse asesino de niños en un jardín de infantes, eso la verdad que hace mucho que no se escucha y me da pudor hasta repetirlo. Bueno, los que se decían eso, se juntaron y decidieron ir a un balotage y ganaron el balotage. Con lo cual no hay que hacer esto demasiado análisis, más allá de que la sociedad también obviamente tiene una frustración muy grande con lo que nos pasó a todos en la democracia y nosotros somos los responsables de reconstruir eso. Y eso es lo que más plantea todos los días. Somos los responsables de la reconstrucción de una esperanza en la Argentina. Todo lo demás son posicionamientos individuales, cuestiones que son propias de la vida de cada partido y que son respetables. Pero nosotros tenemos que trabajar por esa esperanza. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación, le agradezco mucho la nota, siempre es muy bueno, muy satisfactorio para nosotros y para mis oyentes escucharlo. Es un gusto siempre, Sergio. Hasta pronto. Gracias. Diego Giuliano, Presidente del Frente Renovador, Diputado Nacional, Ex Ministro de Transporte, pasó aquí en Rosca y Casta.